El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que a pesar de los avances respecto al COVID-19, aún queda un largo camino y el virus estará con nosotros por un largo tiempo. Después de reconocer los avances que algunos países de Europa han tenido, afirmó que queda claro que las medidas de distanciamiento social y de mantenerse en casa han dado buenos resultados, pero que el virus sigue siendo extremadamente contagioso. A pesar de comprender que las personas quieran seguir con sus vidas y sus trabajos, ya sea porque lo necesitan o porque están cansadas de estar en casa todo el tiempo, el directivo reconoció que aún no se derrotará el virus y que la Organización Mundial de la Salud continúa trabajando para volver a la vida normal. En el futuro es posible que se establezca una nueva normalidad donde las personas tendrán que cuidarse más de la exposición a otras personas hasta que no se identifique una forma de derrotar a la enfermedad. Tedros Adhanom advirtió que a pesar de que en Europa la enfermedad disminuya, continúa creciendo en África, América Latina, así como en algunas de las regiones de Europa del Este, por lo que deberán continuar las precauciones a nivel mundial.